Música Cerca de Playa del Carmen, por carretera Tulum Fue la copa del Caribe, cerquita del mar azul De la región cinco estados jugaron allá en Cancún Música Bajaron trece caballos, la copa querían ganar De Campeche y de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán Tabasco y tres ligeros llegaron a la final Fui al rancho ya por la tarde, Silvestre a mí me invitó Con él y su hijo y un compa, los caballos me enseñó La tarde estaba caliente, la carrera se jugó Se oye macizo la banda, corridos se están tocando Los caballos finalistas a la pista van entrando Un prieto, una alazana y un saino andan calentando Música En la copa del Caribe, favorita la carioca Es alazana careta, llego desde Villahermosa El bebé de Chetumal, era de Cuadrala Noria El Fieto cuadra la isla, que le decían el Batman Tenía de Ciudad del Carmen, Campeche para jugar El charrito lo montaba, las puertas van a tronar Trescientas barras de arena, blanca de playa de mar El Batman pico a verija, al bebé alcanzó a sacar A la meta la carioca, llego poco mas atrás Esa copa del Caribe, a Campeche fue a parar El Pipo y el García, con su caballo el Batman Y esa copa de Rosy, que a Tabasco fue a ganar Música Música